En las últimas semanas, Tamaulipas se ha visto afectado por el recrudecimiento de la violencia con enfrentamientos, bloqueos y asesinatos. Hoy se confirmó la muerte de un presunto fundador de los Zetas en un enfrentamiento entre sicarios y fuerzas federales en Reynosa. Galdino Mellado Cruz, conocido como el Mellado o el Zeta 9, fue muerto junto con otras cinco personas, entre ellas un militar. De acuerdo con el gobierno federal, Galdino Mellado, era el principal operador de los Zetas en Reynosa y sobre él había al menos 13 averiguaciones previas por homicidio, extorsión y tráfico de drogas y armas. El Comisionado Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido confirmó la muerte de Galdino Mellado ocurrida la mañana del viernes 9 de mayo. Dijo que la Agencia de Investigación Criminal de la PGR realizó los estudios especializados para la identificación positiva del sujeto, de 41 años de edad. También dio detalles del tiroteo. Dijo que ocurrió en una casa de la colonia Las Fuentes en Reynosa, donde aparentemente se refugiaba a los delincuentes. Aclaró que con trabajo de inteligencia, fuerzas federales llegaron a la casa, donde los atacaron con armas de alto poder, AK-47, R-15, rifles Barrett y granadas de fragmentación. En segundo, sujetos en varias camionetas llegaron al domicilio y dispararon también contra los integrantes de las fuerzas federales. Después, grupos delincuenciales bloquearon con camiones de carga, pasajeros y particulares, tres avenidas importantes de Reynosa. Al día siguiente, el 10 de mayo, las fuerzas federales detuvieron a Ricardo Flores López o Pedro Ruiz, jefe de plaza de Miguel Alemán y considerado por las autoridades federales como segundo de Galdino Mellado. De acuerdo con información del gobierno estatal, dada a conocer el domingo por la agencia AP, Mellado Cruz fue uno de los militares desertores, quien junto con Heriberto Lascano Lascano en Lasca, Miguel Treviño Morales, Óscar Omar Treviño Morales, Arturo Guzmán de Sena, Jesús Enrique Rejón Aguilar, Jaime González Durán y 30 elementos de las fuerzas especiales, crearon el brazo armado del cártel del Golfo en 1999, el cual se separó en marzo de 2010. Trascendió que Mellado Cruz se había fugado en dos ocasiones de penales de Tamaulipas, en donde estuvo acusado de violación, robo a mano armada, lesiones, homicidio y delitos contra la salud. Los Zetas y el cártel del Golfo estarían en guerra desde marzo de 2010, y en últimas fechas células de dichos grupos criminales intensificarían sus enfrentamientos en Tamaulipas. El Estado ha tenido un repunte en la violencia desde abril pasado. Hace unos días en las redes sociales se dio a conocer el video de un enfrentamiento entre sicarios de bandas rivales en Reynosa. El video dura dos minutos y se ve a un hombre fuertemente armado disparando con una Barrett M82 desde una camioneta blindada de manera artesanal. Al fondo se escuchan ráfagas de balas y la orden de dejar de disparar para que los contrarios se acaben en el parque. ¡Ya no tiren! ¡Ya no tiren! ¡Ya déjenlos que se gasten en el parque! ¡Verdad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, las malas! No se especifica cuándo ocurrió el enfrentamiento, pero se dice que es de los últimos en Reynosa, a donde llega mañana el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Shonk, para encabezar la reunión del Gabinete de Seguridad de Tamaulipas. La visita del secretario se llevará a cabo a unas horas de que se conociera del suicidio de Ramiro Higuera Martínez, subjefe de departamento de la Secretaría de Finanzas y Tesorería de Tamaulipas, quien se disparó con un arma de fuego. El funcionario estatal falleció este lunes en el hospital al que fue llevado después de que lo sacaron de su oficina en Palacio de Gobierno. Por momentos hubo incertidumbre entre los empleados del palacio al escuchar un disparo. Las fuerzas federales resguardaron las instalaciones. De acuerdo con el Coordinador de Comunicación Social de Tamaulipas, Guillermo Martínez García, el funcionario fue encontrado en el baño de su oficina. Higuera Martínez, de 48 años de edad, fue particular de Miguel González Salón, cuando éste desempeñó el cargo de presidente municipal de Victoria antes de que el gobernador Egidio Torre lo nombrara secretario de Finanzas en enero de 2014.